¡Hola! Esto es un nuevo vídeo de BabaSans Y hoy vamos a jugar al Friday Night Funkin Hoy sí que estamos en el real Pero no el normal normal Hoy estamos contra Bop Bop 2.0 Pero primero Vais a ver una cosa que os va a encantar Os va Pero a flipar ¡Coño! ¡Tiraos un pelo! El mayor pelo que habéis escuchado en vuestra vida Escuchando pedas con Josep Hoy no vamos a jugar al S Hoy vamos a jugar al este En este o normal Normal, normal Normal porque yo siempre soy de normal Y porque no soy de hard Porque si no me muero enseguida Porque yo aún no soy un pro Como los otros youtubers que lo hacen a la primera En hard No, yo hasta en normal No me lo paso Depende de que De que mod sea Si es más difícil Vale, esto es como una continuación Este es boyfriend El real Y esta es girlfriend real Que se convierte en un taco Ah, no, en un brogués ¡Ata música! ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Qué desaparecimos? Ah, no, ahí está Hello, hello ¡Eh, Ron! ¡Ron! My name is Ron No me digas No me digas Yo me salto esto Porque no me gusta escuchar Hablar Pero bueno No me digas No me digas Es que este mod hace una gracia Este mod lo jugué hace años Bueno, un año Porque es cuando salió Y perdí, en la segunda canción O sea, después de Ron Va Bob, que es el protagonista De este mod Dios mío, que me está matando Si me muero Es que me voy a morir, ya lo sé En 3, 2, 1 Ya me morí, por lo que veis tengo los juegos Ah, no, no lo veis, pero En realidad Tengo los huevos de color azul Para que lo sepáis, se ve un poquito De color azul, pero Tengo los huevos azules, esa era la noticia Y ahora sí, me voy a concentrar Solo era para enseñaros eso Ahora sí Sí, ahora sí Vale Esperad que os puedo Mejor Ay 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 Tío de puta Vamos Oh, GG Y sí Es una carpeta Es una carpeta Que se estampa Contra el suelo Y tengo poca batería ¿Cómo no? Y creo que lo tendré Que se va a cargar Vamos bien, eh Vamos ganando 15 errores Nada mal Para mí Porque Yo soy un noop Que solo juega normal Y no como otro Yo jugando en hard No como yo Classic Ahora vuelvo Voy a hacer una cosa No, se murió Y se murió Classic Es un classic Y se perdi Cuidado que el bus se me caiga Que esto se me va a caer Bueno, lleva igualmente Vale No, se murió Si hay Alguien que abre inglés Ah, vale Os voy a traducir lo que pone Hola, ¿cómo estás? ¿Qué? Esto no sé No entendí Bueno En esta parte Me morí En esta canción Digo No en esa parte Pero me morí En esta canción Porque es súper rápido ¿Ves? Ya me morí Pero No voy a hacer Este mod entero Porque no puedo Me voy a Freeplay Que es donde están Todas las canciones Esto es de otra cosa Luego haremos La de Little Man Que no está en el mod Es un Solo está Disponible en Freeplay Y vamos Y os voy a enseñar Como es la última canción Dios mío Es una máquina Esto Y aquí Hay Diferente Cuando me muero Mira Me mata con un Ah, no No sé por qué Le he dado a volver Pero ahora sí Una de mis canciones Favoritas Little Man Este Este vídeo Va a ser largo Bueno, no mucho Porque esta canción Dura Ocho minutos Os parece Y creo que no veréis Contra quien peleo Porque es diminuto O sea Contra quien peleo Es como una hormiga Ah, sí Sí que lo veis Mira que bien Se llama Little Man Efectivamente El nombre Está cogido Dios mío Es súper complicada Yo me la pasé Hace tiempo Ya me morí ¡Ya me morí! Ahora en serio Esta canción Es una de mis favoritas Me tengo que concentrar Ya me la pasé un día Dos veces Mejor dicho Y me la tengo Que volver a pasar Me la voy a concentrar ¿Pero qué es esto? Si antes me la pasaba La primera Antes me la pasaba La primera palmera ¿Eh? Os lo juro Dios mío Ya me voy a morir Pero qué es esto? Lo que antes Me la pasaba La primera Y ahora No lo entiendo Pero qué es esto? Espera que se ha movido Un poquito Vale, ahora Vale, ahora Este vídeo Va a ser largo Este vídeo va a ser largo Y mira que no tiene Eh, ahora va bien Bueno, pero Voy bien Eh, voy bien Voy bien Voy bien Dos Esto no lo voy a hacer Pero esto sí Dios mío No Cucaracha Dios mío Voy a morir Ya Ya vale Si esto no lo hago Perfecto Me muero Ostras No me creo que sea vivo Oye No Voy a morir No No ¡Ninja! ¡Hori! ¡The best! ¡Un second! ¡The best! ¡The best! ¡The best! ¡The best! ¡Auuu! ¡Such! 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 Voy bien, ¿eh? Me lo puedo pasar. 95 errores, muy fatal, pero bueno. Pero se lo puede. ¡Dios! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo fucking creer! ¡Mirad esta! ¡Mirad esta! ¡Se llama Run! ¡Es súper difícil! ¡Y da súper grima, eh! ¡Esta! Yo os voy enseñando todas las canciones que hay de pop. O sea, es aleatorio. Yo si no me paso una, da igual. Y si pico, está ahí. Y es súper difícil. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Es súper difícil. La primera es fácil. Os la voy a enseñar. Buup, bup, 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 bup blp. Si queréis que traiga más modes al canal, decidmelo en los comentarios. Y comenzamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Estoy así? ¿Tan mal? ¿Pero qué? ¿Pero qué he hecho mal? ¡Pero si lo he hecho bien! No me lo puedo creer, es ni la primera canción, pero si lo he hecho bien Esta flecha está mal Ahora, dos errores, nada mal Estoy un poco concentrado No sé por qué no me concentré en el Little Men Ah, y también hay un mod de Little Men Si queréis que lo traiga al canal, ponlo en los comentarios También Como otros mods, como The Jeff The Killer, Slenderman Hay de muchos Hay muchos, digo Es que no sé si jugará Poppy Playtime algún día Y lo traigo al canal También ponlo en los comentarios En los comentarios Que es una mierda, no sé por qué los pongo Me gusta escucharos A ver, peticiones ¿De qué queréis? ¿Que juegue el capjet o lo que sea? ¿O un Dirtail o lo que sea? Estoy borracho ¿Aquí está enfadado? Aún es fácil Pero bueno La siguiente ya sabéis cómo es La de Que os he enseñado Que está Pico ahí muerto En estas partes Como que es Uno zig zag Estas partes Son las que me cuestan más ¿Veis? Es que son las partes que me cuestan más Hago una última Versus Versus Little Man Si nos la pasamos GG Os quiero Mira, si me la paso Le dais un fuerte like Uy, yo creo que no Yo creo que el like se va Ah, no, no, no Puede entrar, eh Puede entrar el like ¿Me merezco like? ¿Sí o no? Pues en los comentarios Vale 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 Desde ahora Voy bien Bueno, ahora ya no ¿What? ¡Eso se escucha al ritmo! ¡Lo he hackeado! ¡He hackeado! Ah, no, ya está Ha vuelto Ha vuelto Pensé que lo había hackeado Uh, uh Estoy a un error No, soy tonto Último intento Si no gano Adiós like Bueno, si queréis También le podéis dar like Porque si no le dais like Voy a vuestra casa Y os reviento a la boca Porque yo sé dónde vivís No, es coño Pero bueno Girlfriend No llores Voy a ganar ¿Y qué voy a ganar? Un premio de 10.000 likes No, es coño No tenemos tantos suscriptores Pero si llegamos a eso Me corto la polla Y me cago en la puta mierda Voy a hacer un último intento Ahora sí Que no quiero que el vídeo sea tan largo Ah, estoy muy triste No le habéis dado like Y no puedo pasármelo Aunque estoy pidiendo likes Pero bueno Bueno, voy bien Bueno, voy bien 20 errores Bueno Vale, voy muy bien Estoy bien Hoy voy a dar like Y yo Estoy muy nervioso A ver si llegamos Dios Dios, ya estaba concentrado para eso Dios Dios Vamos bien Dios, creo que vano, ¿eh? Ay, no, me lo he olvidado Ah, hay una parte que me encanta de este mod No sé cuánto quedará ¿Qué coño, tío? Vale Vale Ay, no, me lo he olvidado Dios Vale, vamos bien, ¿eh? Vamos bien Retiro lo dicho Retiro lo dicho Vale Sí, que me encanta Es que hacen referencias a todo Dios mío Los cristales rotos Vale Vamos muy bien Me alegro Me alegro porque vamos a llegar a los likes que he pedido A los 10.000, ¿eh? Hoy Quiero llegar Bueno, en este vídeo quiero llegar A los 7 likes Si vamos No sé Dios, ahí casi me muero Esto me encanta ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dios, Dios mío, que estoy insultando Esta no es la canción de Big Chongos Que también hay un modo de Big Chongos Oh, Five Nights at Freddy's Os recomiendo ver mi vídeo de Five Nights at Freddy's Oye, nos lo pasamos, eh Sí, sí, yo creo, eh O no, 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 no Mierda, he gritado victoria demasiado tarde Porque aún queda un buen trozo Creo El final, ese es el final Vámonos Espera, creo que hay una parte aquí A ver, ¿dónde era? Espera, tío Me está hablando de mí, eh O a vosotros ¿Quién sabe? Aquí hay una parte que me aparece Aquí Aquí ¿Habéis visto? Pues Pues Espero que os haya gustado Si os ha gustado, dale a like y suscribíos Espero que lleguemos a la meta, eh A los 8 likes Yo estoy contento Y Dos suscriptores nuevos Ya estoy contento Así que Y activar la campanita, eh O si no, es un malo No Eh, bueno Pues eso Espero que os haya gustado Si os ha gustado, dale a like y suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!